Hola faunáticos, bienvenidos a Fauna Indoor. Hoy voy a hablaros sobre los Agapornis. Los Agapornis son aves sitácidas de la familia de los loros que vienen de África y tenemos varias especies. Las más comunes en el mercado son dos de las que yo tengo aquí que son los Fischer y los Rosicolis y también los Personatas, aunque hay bastantes más. ¿Qué cosas tenéis que tener en cuenta antes de compraros o adoptar a un Agapornis? Tenéis que tener en cuenta lo primero, que son pájaros y como todos los pájaros manchan mucho. Los Agapornis sueltan plumas que se van a esparcir por el aire por toda la casa. Cada vez que revoloteen van a esparcirse y van a llegar a todos los rincones de la habitación en la que estén. También tiran mucha comida, ya que la función de los pájaros en el ecosistema es esparcir las semillas de los árboles para que vayan extendiéndose y por lo tanto vais a tener el suelo por debajo de la jaula lleno de cáscaras de semillas. Hay algunos truquillos para que manchen un poquito menos, que os lo enseñaré en este vídeo que os dejo aquí arriba, pero van a manchar más o menos, pero tenéis que tener claro que van a manchar. Otra cosa importante es que son ruidosos. Todos los pájaros son ruidosos, siempre los podéis oír, aunque estéis en una ciudad, siempre se oyen los pájaros en la calle. Pero algunos, como los canarios, tienen un canto más bonito, digamos, más agradable y no es el caso de los Agapornis. Más bien son como chirridos. Todas las sitácidas, periquitos, Agapornis y demás emiten estos sonidos como de chirridos, que es cuestión de gustos también. A mí no me desagrada demasiado, pero todos los pájaros, tanto los canarios como los Agapornis, llega un momento en que se pueden poner como locos a pillar y te pueden volver la cabeza loca. Así que tenéis que tenerlo en cuenta. No significa que no se puedan tener, sino que hay que tenerlos en un lugar en el que no te molesten. No los puedes tener a lo mejor en el salón, que no te dejarán ver la tele o tener una conversación con alguien, o sí, si tú quieres tenerlos ahí, pero tienes que tener en cuenta que van a ser ruidosos. Hay que tenerlos en un sitio en el que no te moleste el sonido que hacen, porque lo van a hacer muy a menudo. Nada de taparles con una manta ni cosas de esas para que no hagan ruido ni nada, eso no se puede hacer. Si quieres tener un pájaro, tienes que saber que va a hacer ruido porque es lo que hacen. Igual que un perro puede ladrar, un gato puede maullar, los pájaros van a cantar o van a pillar. Como he dicho, son de África y eso significa que son aves que necesitan calor. No podemos tenerlas, por ejemplo, si vives en la parte norte de España, como es mi caso, en León, pues no pueden estar en una terraza de exterior, porque llegado el invierno hace demasiado frío. Aunque os dejo por ahí un vídeo de un caso, de otro chico de aquí de León, que los tiene en una voladera exterior, incluso cuando nieva y demás, ya que al ser aves que se han criado en cautividad, digamos que ya se han ido adaptando al clima del lugar en el que van naciendo y demás, entonces ya se van haciendo más resistentes a las temperaturas, pero en principio son animales que necesitan unas temperaturas cálidas. Así que cuidado con esto. No pueden estar en un sitio en el que vayáis a tener las ventanas abiertas, que les den corrientes de aire, porque se pueden enfermar muy fácilmente e incluso morir. Tienen que estar en un sitio en casa, calentito y en verano, o si vives en el sur, pues puedes tenerlos en pajareras en exterior, en la calle, en la terraza. Pero lo dicho, no deben de pasar frío, no están hechos para el clima que tenemos aquí. Si estuviesen en el exterior necesitan protecciones de las corrientes de aire, de las inclemencias del tiempo, ¿vale?, para que se puedan refugiar. Son aves que necesitan compañía, es decir, no podemos tener ese pájaro metido en una jaula y olvidarnos de él, sin más que cuando pasemos de vez en cuando, tenemos que prestarle atención, sobre todo si tenemos solo uno, se va a hacer muy dependiente de nosotros. Si tenemos más de uno, entre ellos se entretendrán, se podrán distraer más y no requerirán tanto nuestra atención, aunque siempre lo agradecerán. Un pájaro solo, si está donde no le presten atención, va a ponerse enfermo, va a estar triste, va a tener problemas como el picaje, que se auto arranca las plumas, así que si no le vas a hacer caso, no lo compréis o no la adoptéis. Es un pájaro que va a vivir bastante tiempo y tenéis que tenerlo en cuenta antes de comprarlo. Os voy a dejar un vídeo ahí, arriba, de si es mejor tener un agaporni o dos, echarle un vistazo. Lo más curioso y que más me llamó la atención cuando empecé yo con estos pájaros, es que puedes criarlos tú mismo a mano, igual que a otras especies, claro. Se les llama pájaros papilleros. Y os dejo por ahí un vídeo en el que os explico cómo criar a un pájaro papillero. Son pájaros que a los pocos días de vida los coges y les das de comer mediante una papilla especial para ellos y estos pájaros se harán mucho más a ti, se dejarán coger, los podrás sacar fuera de la jaula, serán más fáciles de adiestrar que uno salvaje, por así decirlo, aunque también se puede, no llega a alcanzar el mismo grado de confianza que un pájaro criado por ti. En mi caso, mis primeros agapornis fueron todos papilleros. Y dicen que los pájaros papilleros son más difíciles de reproducir porque no ven a los demás pájaros como iguales, sino que ellos ven a los humanos, que son los que los han criado como parte de su misma especie. Si, como hice yo, criáis a más de un papillero a la vez, aunque se adapten a ti, también van a reconocer a sus compañeros y no van a tener problemas de juntarlos luego con más pájaros. Si crías a uno solo, ese sí que va a ser más dependiente de ti, te verá como su pareja y vas a tener que hacerle mucho más caso si no quieres que coja una depresión y se acabe muriendo. Yo actualmente tengo pájaros papilleros y pájaros criados por los padres y no he notado diferencia entre unos y otros en que críen mejor o críen peor por ser papilleros o por ser criados por los padres. O sea que eso lo considero un mito. Y sí que es verdad que si criáis a un pájaro papillero sin que tenga ningún contacto con otro pájaro y cuando ya es bastante mayor e intentáis, digamos, juntarlo con otro agapornis, quizás vaya a ser bastante más difícil que se acepten. Pero si es de joven o si, como os digo, ha estado en contacto con otros pájaros antes y demás, como es el caso de mi agapornis kiwi, pues sí que va a poder adaptarse a ellos e interactuar. Y demás, como un pájaro normal. Les llaman el pájaro del amor a los agapornis inseparables. Dicen que tienen una pareja para toda la vida y no es cierto. Sí que es verdad que tiene un vínculo muy fuerte con esa pareja y que si ésta muere ellos pueden llegar a morir de tristeza por lo dicho, porque necesitan compañía. Pero si les das otro pájaro con el que emparejarse, pues van a cambiar de pareja. Si tienes a una pareja agapornis y por desgracia uno de los dos muere, si le proporcionas otro pájaro con el que emparejarse, este pájaro lo va a aceptar. No es que se queden de por vida con el mismo y ya no acepten a ningún otro. De hecho hay casos en los que si se fuerza una pareja, digamos, y luego se suelta en una voladera, pueden llegar incluso a cambiar por una que les guste más. Pero generalmente cuando se emparejan ya, sobre todo si la eligen ellos, se quedan con esa pareja para siempre. Pero, como os digo, se puede cambiar las parejas y demás sin ningún problema. Así que ese mito de que si se muere su pareja, ese pájaro también se muere, es falso. Son pájaros que tienen un instinto reproductor muy fuerte. Es una experiencia muy bonita verlos criar. Así que antes de comprar el pájaro tenéis que tener en cuenta si queréis reproducirlos, sobre todo si es papillero. Que como os he dicho, pues en el caso de que luego lo queréis juntar con otro pájaro, no es que sea imposible, pero es más difícil si lo hacéis muy a largo plazo, cuando ya lleva muchos años estando solo. Así que no hace falta que sean los dos a la vez a lo mejor, pero bueno, cuanto desde más joven hayan estado juntitos, se conozcan, hayan interactuado con otros pájaros, desde jóvenes, pues mejor, más fácilmente o más rápidamente van a adaptarse a otros pájaros. Y si crías a varios pájaros desde pequeños no vas a tener ningún problema. Si crías a un pájaro solo, se va a hacer a ti, te va a ver como a su pareja y va a costar un poco más el emparejarlo con otro pájaro, pero siempre va a ser más sano para ellos. Por lo demás, son pájaros cariñosos a su manera, ¿vale? No son como un perro que se dejen sobar mucho, va a ver, dependiendo de su carácter, pájaros que se dejen acariciar más o menos. También habrá momentos en los que les apetece, hay momentos en los que no. Generalmente, en el caso de los machos más que las hembras, los machos son más tranquilos, las hembras son un poco más territoriales, más picoteras, no les gusta que metas la mano en su jaula, que es su territorio, y como os digo, no son como un perro o algunos gatos, no son pájaros que quieran que los acaricies mucho, cada uno tiene su personalidad, pero en general les gusta posarse en tu hombro, en tu mano, pero no los puedes estar acariciendo todo el rato, porque probablemente te piquen ellos, o te suelen avisar antes. Es una cosa que tenéis que tener en cuenta, muy importante, que no son pájaros que, como podéis ver en vídeos, que solo se muestra lo más bonito, de pájaros que los puede sobar y demás, puede pasar que sí, pero en la mayoría de los casos van a ser pájaros que les gusta interactuar con vosotros, que se suban, que tengan sus momentos más amorosos, pero muchas veces os van a picar, son pájaros bastante picoteros, considero que hay otras especies, como las ninfas, por ejemplo, que sí podrían ser más cariñosas, digamos, o menos picoteras, pero los agapornis, digamos que hay que saber cómo tratarlos, ¿vale? No tengáis un pájaro por quererlo como un peluche para acariciarlo y sobarlo mucho, ¿vale? No ese es el tipo de relación que tendréis que tener con ellos. Y otra cosa muy importante, que ya he podido comprobar por la experiencia, y os invito a que me dejéis en los comentarios, vosotros, si os pasa lo mismo, es que lo rompen todo. Tienen un pico muy fuerte, que les gusta mucho usarlo, y a mí me han roto un montón de perchas, de comederos, un montón de cosas, los picotazos duelen bastante, ya os digo que no suelen intentar atacarte, quizás eso, defendiendo su territorio, cuando están criando, sobre todo las hembras muy territoriales, si metes la mano en su jaula, algún picotazo de advertencia, cuando no quieren que hagas algo, te suelen abrir el pico, inflar las plumas, te avisan. Al final, si tú sabes leer el lenguaje corporal de tu agapornis, no vas a tener problema con él respecto a los picotazos. También os dejo por ahí arriba un vídeo de por qué me pica mi agapornis. Bueno, pues espero que os sirva este vídeo, a muchos para decidiros por tener un agapornis, o si os dais cuenta de que no es lo mejor, de que no es exactamente lo que se adapta a vosotros, o lo que esperabais, si no es vuestra mascota ideal, pues mejor darse cuenta antes y no después, y que tengamos en malas conexiones al animal, lo abandonemos, o lo que sea. Así que espero que os haya gustado, si es así, dejadme un like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, hazte miembro si quieres ser solidario y ayudar a este canal y a protectoras de animales, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo, faunáticos! ¡Más rápido, más rápido! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Dale!